Hola, yo soy María Almirsky de Garritas Pet Beauty. Hoy estamos con Ámbar, que viene a bañarse. Y vamos a utilizar el nuevo producto de Dermapet, el shampoo All Fit, que sirve para todo tipo de mantos. ¿Vamos a la ducha? All Fit tiene un gran poder de dispersión de la grasa y la suciedad. De la grasa y la suciedad. En este caso, nosotros lo usamos directamente sobre el manto seco. Lo dejamos actuar unos minutos mientras lo masajeamos. All Fit está indicado para su uso regular en todos tipos de manto, ya sean cortos, semilargos, gláceos y ondulados. Además, posee ceramías, aceite de coco y jojoba. Y un aroma a manzana delicioso. Luego, secamos con la toallita Dermapet, que es súper absorbente, secador y finalizamos. Bueno, ya está lista Ámbar, ya se bañó, ya se secó. Y el toque final, como siempre, la fraganza Femail para una señorita como ella.